De primeras te digo que se ve súper nítido y los colores son muy muy vivos y son muy cómodas. Estas grazas de sol aunque las lleves puestas te molesta el reflejo, ¿sabes? La verdad es que con estas no. A ver, ¿puedo probar? Vale. Me sorprende, ¿no? Porque a ver, las grazas de pasta quizá puedes pensar que son un poco pesadas, pero no, no pesan nada y los colores son muy chulos, muy chulos. Es verdad, no he dicho nada que no sea cierto, de verdad. Ay, qué bien. Ahora no muestras una mierda ahora.